Con mucho orgullo los vecinos de Playa Blanca de Puerto Jiménez en el Cantón de Golfito izaron la bandera azul ecológica, lo que representa un reconocimiento al esfuerzo por mantener este lugar limpio. En esta comunidad tienen 18 años de estar trabajando, ahora también se les unió el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Nuestros colegas de Colosal Informa estuvieron en esta actividad que contó con la participación de los vecinos. Estamos izando la bandera azul ya que un año más somos galardonadas por el Instituto Costarricense de Turismo y Acuaductos por mantener las playas limpias y es un orgullo, esto es creación, realización por la señora Cristina Camaño que durante años ella ha impulsado. Este año me toca a mí ser parte del comité y es un honor y esperamos seguir trabajando con la comunidad para mantener siempre lo mismo y esperar que esto sea por siempre y es un beneficio para la comunidad por el turismo, esto atrae el turismo también. El área de conservación se complace en ser parte del comité, que ya llevamos dos años trabajando en conjunto con el comité y este año nos tocó ser parte de la organización de la actividad de la isada de la bandera. Si nosotros instamos a todas las comunidades a ser parte de este comité y si no pues también empezar a informarse un poquito más en las diferentes categorías que tiene lo que es el tema de bandera azul, el programa de bandera azul tiene diferentes categorías no solo para playas sino también para instituciones o para escuelas, entonces los instamos de manera que se puedan informar por medio del ICT. Esta comunidad tiene el apoyo de la Escuela de Biología y del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y de Inmunología que trabajan en la zona. Como representante de la Universidad de Costa Rica, específicamente de la Escuela de Biología y del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y de Inmunología de esta misma universidad donde trabajo. Realmente pues sí, pues ha sido un honor para mi persona, nosotros iniciamos por medio de la Escuela de Biología y del CIMAR. Como parte de las actividades, pues básicamente iniciamos con trabajo desde el punto de vista de investigación en el área, vimos la necesidad de trabajar con las comunidades, ya sea con piangüeros, con pescadores. Y fue a partir de ahí, de esta necesidad o de esta inquietud, que comenzamos a ayudarle o a colaborar en todo el proceso de la formación de ASO Mangli, que fue este grupo de protectores del manglar. Y como producto de esta actividad fue que surgió esta iniciativa por parte de ellos o de todas las personas que colaboramos con ellos para iniciar con el proceso de la bandera azul. Los vecinos se mostraron complacidos. TUNE como pueblo para darle un apoyo al medio ambiente, darle apoyo a todos los esfuerzos que muchas comunidades o el país entero o todo el planeta hace para dar, informar de qué es lo que se viene haciendo para cambiar el mal manejo que se le está dando al ambiente. He ido viendo cómo va evolucionando la península, digamos en sí, porque era muy rica antes, ahora ya no, todo se ha deteriorado, el ser humano ha destrozado mucho los manglares y con esa objetividad se formó la Asociación Protectora de los Manglares Playa Blanca. Caso que ya se desintegró, pero quedó como una ramita que es el Comité de Bandera Azul Ecológica. En esta comunidad esperan continuar trabajando en beneficio del medio ambiente.